Lo que hemos intentado ha sido no solo solventar los problemas técnicos, sino huir de las soluciones más contemporáneas o fáciles de hacer, que puede ser utilizar hormigones impresos o asfaltos o cualquier tipo de material convencional. Y decidimos utilizar losas de piedra de antiguas urbanizaciones del municipio. Recorremos la calle Alta de Calaceite para descubrir los detalles que la han convertido en merecedora de un premio internacional de arquitectura. Lo combinamos con hormigón de árido visto, con inclusión de piedras seleccionadas, para generar un poco esa integración entre ambos materiales, y lógicamente pensando también en cómo se conservaría en un futuro, qué patinas adquiere la piedra con el paso del tiempo, y tratar de establecer ese respeto y esa vinculación con el entorno. La reurbanización partía no solo de solventar esas deficiencias técnicas, sino también establecer una serie de estrategias que permitieran integrar la intervención en el conjunto y entorno en el que se emplaza la misma. Justo la escalera que teníamos aquí, justo detrás, también presentaba hundimientos y no era ni segura para el tránsito de los usuarios ni accesible. Lo que hicimos fue readaptarla. También nos encontrábamos deficiencias en el sistema de saneamiento y en el abastecimiento de agua. Todas esas infraestructuras de la propia calle que lógicamente dábamos por hecho que se iban a solucionar y luego ya entraba todo el tema de la intervención en la superficie. La problemática inicial partía del vertido de aguas pluviales sobre la superficie y tratamos de establecer una relación entre la solución técnica de esta evacuación de pluviales y los problemas que generaban en los firmes de la pavimentación como recurso de la propia urbanización de la calle. Lo que incluíamos eran unas piezas de arenís calabrada que permitían reconducir el agua hacia zonas bajas, permeables, donde las propias plantaciones se podrían utilizar de la misma. Esto a su vez nos permitía segmentar toda la longitud de la calle en distintas zonas o subzonas en las que utilizamos el recurso de las losas de piedra, que era un recurso limitado lógicamente y nos permitía sobre todo controlar el uso de este material en combinación con el hormigón de árido visto. Al final todo reconocimiento es bueno y en concreto será el premio a la mejor obra realizada, es un premio internacional que otorgaba la Federación Internacional de Arquitectos Pasajistas de Europa y fuimos el pasado 13 de octubre a recogerlo a Nápoles, que se celebraba la conferencia o el ciclo de conferencias y la entrada de premios anual que hace esta federación. Marcos, al final os han dado un premio, esto se considera que es un éxito urbanístico. ¿Por qué se considera que es un éxito urbanístico? Bueno, porque precisamente nos limitamos a ensalzar aquello que ya existía, como por ejemplo el mobiliario urbano, únicamente lo reconstruimos y quisimos darle esta connotación un poquito más escultórica o incluso fomentar aquellas virtudes que tenía la calle, como por ejemplo era dirigir la mirada hacia el mirador de San Cristóbal, que es la connotación que nosotros en proyecto le hemos dado, que anteriormente no era ningún tipo de mirador, porque tampoco había mobiliario urbano y no se fomentaban aquellos valores que la calle tenía. Entonces, una de las principales estrategias que tenía el proyecto era eso, partir de evaluar qué puntos positivos tenía y tratar exclusivamente de ensalzarlos sin buscar especial protagonismo. Gracias. 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 Gracias.